No muda que mentalidades No juntamos en los turos en la Guiné No confundirá los talentos falsos No muda que mentalidades No juntamos en los turos en la Guiné No confundirá los talentos falsos No divirtan el coraje No firman todo el ensino No garantirá los talentos falsos No escudirá los talentos falsos No garantirá los talentos falsos No garantirá los talentos falsos No tiene mar, no tiene floresta, no tiene jua, naturaleza, nada que vayas No tiene mar, no tiene jua, no tiene floresta, naturaleza, nada que vayas No tiene mar, no tiene floresta, no tiene floresta, nada que vayas No tiene mar, no tiene mar, no tiene mar No tiene mar, no tiene mar, no tiene mar, no tiene mar No tiene mar, no tiene mar, no tiene mar No tiene mar, no tiene mar, no tiene mar y 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